Ser constante y sobre todo brindarle lo que es la seguridad a él en cada paso que va dando, en cada deporte, sentido, motivarlo. Uno como padre es el miedo, pero independientemente de eso, darle la seguridad al niño a que es un deporte que es seguro, ¿no? Porque el entrenador está capacitado, sobre todo eso. Estar segura yo misma, sobre todo, y transmitirle esa seguridad a Luis para que él se sienta confiable de seguir, transmitirle esa confianza más que nada. Trato de estar más atentiente de él, dejarlo más que nada, igual ser libre, pero igual tratándolo, tratándolo de irlo orientando poco a poco y siempre ser constante. Sí, porque lo vemos más seguro de sí mismo, ¿no? Y en su forma de jugar ahí se demuestra que su juego ya es distinto a otros niños que no practican ningún deporte. Es hacer un niño más seguro, sobre todo a aprender que hay riesgos y a sentirse seguro y sobre todo va a estar desarrollando habilidades, habilidades que desconocía yo y le he visto actualmente que ha cambiado. Pues, sobre todo, no hago el tiempo, ¿no? Le doy prioridad al deporte, porque sé que ya la Organización Mundial de la Salud ya ha demostrado que a cualquier edad se debe practicar una hora diaria en un deporte. Lo que nosotros hacemos desde que Luis Eduardo nació, en esa parte sí como que hemos investigado un poco más y hemos tratado de darle prioridad a su desarrollo de Luis. Sí nos ha costado realmente porque más que nada es disciplina, tratamos de ser disciplinados todos con Luis para que eso lo ayude a ir constantemente. Me gustaría que fuera un atleta de alto rendimiento, empezó a temprana edad a practicar deporte y considero que sí lo va a lograr. Esperemos que a largo plazo lo veamos competir en este deporte de parkour. Que sea un niño atleta, que desarrolle todas las capacidades y no solamente por el deporte, sino también por salud y para que él vaya desarrollando otras habilidades. Me gustan las clases de parkour sobre todo porque siento que a pesar de que Luis es un niño muy pequeño, la forma de enseñarle, la forma en que a él lo manejan por su edad y por su motricidad que todavía está en desarrollo, entonces esa parte yo sí les recomendaría a todos los papás que trataran de incluir a los niños desde muy pequeños al deporte, porque eso nos va a ayudar al desarrollo y sobre todo a que tengan una condición física y una seguridad en lo personal que sean seguros de ellos y no tener miedo a una caída, saber que es una forma como se va transformando. Ampliamente lo recomiendo, se lo he recomendado a compañeros de trabajo que tienen igual niños de esa edad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!